¿Sultana? Firial. Ven. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Bien. Que ala la bendiga, Sultana. Te ves bien. Debes estar feliz con Azu. Así es. Estoy feliz con él. Bien. ¿Y? ¿Tendrán bebés pronto? Espero aún no lo hemos decidido. Que así sea. El príncipe Mustafa está aquí. No lo sabía. Estoy segura de que su madre también vino. Sí, claro. Vi a la Sultana por la mañana. La hubiera visto bajar del carruaje. Como si fuese la madre Sultana. Podemos comenzar la ceremonia de entrega de la espada para el príncipe. Bien. No quiero que nada salga mal. ¿Cómo está Mustafa? Aún no pude verlo. Porque fue a sus aposentos a prepararse. Alabado sea ala. Porque vivió para ver este día. Alabado sea ala. Qué rápido pasa el tiempo. Parece un sueño. Cuando te conocí, tenía la edad de Mustafa. Tocabas tu violín bajo un árbol. Te encontré. Tocabas tu violín bajo un árbol. ¿Tocabas tu violín bajo un árbol? Te encontré. Gracias. Para las penagas. Mostafa. Sultana. Que Allah te otorgue fuerza y bienestar, hijo. No dejes de rezar por mí. Siempre rezaré por ti. Eres mi tesoro preciado. Que Allah siempre esté de tu lado. Todos te esperan. ¡Fórmense, muchachas! ¡Ya viene el príncipe! ¡Atención! 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 Es un placer verlo, príncipe. Pashao, señor Balibay. Bienvenido, príncipe. Mustafa. Pasó mucho tiempo desde la última vez que lo vimos. Es cierto, pero ya hemos regresado. Su majestad lo aguarda. Lo veré de inmediato. Lo veré de inmediato. Lo veré de inmediato. Mustafa, ya eres un hombre. Estás tan grande, no lo puedo creer. Eres un gran príncipe. Es un día muy importante. Estoy muy orgulloso de ti. Pídeme lo que quieras. Solo nómbralo y te lo daré. Es suficiente ser el hijo de su majestad, sultán. Felicidades por el nuevo príncipe, sultana. Que Allah lo cuide para nosotros. Ojalá pudiera decirle lo mismo a usted. No es gran cosa. Verá a los hijos de Mustafa pronto, sultana. Si Allah lo quiere. Será una hermosa abuela. Honestamente, Maidebran, ¿me veo diferente para ti? Aún se ve muy hermosa, su majestad. Gracias, Allah. ¿Cómo estuvo su viaje? Largo y cansador también. Intenté dormir, pero no pude hacerlo. Descuida, podrás descansar por la tarde. ¿Cómo están los gemelos? No los vi. Están bien. Acaban de irse a dormir. Señorita Gulfen, espero que también esté bien. Estoy bien, gracias. Mucho mejor después de verla, sultana. La ceremonia está por comenzar. Ya vámonos. ¿Tú estaría ahí? ¿Fue buena? Bueno, todo estuvo bien. Solo me faltaba verlo a usted. Intenté aprovechar el tiempo para leer y aprender como usted me dijo, majestad. Atención, su majestad, el sultán Suleyman. Todo estuvo bien. Hasta la noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias a Allah, que lo proteja toda su vida. Amén. Felicitaciones por la ceremonia, Maydebran. Alabado sea Allah por todo. Esperé este día toda mi vida. Ya vámonos. Amén. 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 ¿Y Sultana? ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien. Solo tengo una jaqueca. No es nada. Maidebran, Mustafa Ora es un hombre. Debemos formar un harem para él. Escoge a las criadas que quieras. Es tu responsabilidad ahora. Como lo desee, Su Majestad. Les diré que lo preparen de inmediato. ¿Qué quiere decir con que le harán un harem para él? Pensé que el príncipe viviría en otro palacio. El príncipe Mustafa es un hombre ahora, Hurrem, y por eso debe tener un harem distinto a este. Mustafa ya no es un niño, y tenemos un príncipe fuerte. Siempre debemos seguir las tradiciones. Tú no te preocupes. Haremos lo mismo para sus hermanos. Mustafa, ¿después de la ceremonia? Deberías familiarizarte con los asuntos del Gran Imperio. Es un honor para mí, Majestad. Me gustaría formar parte del consejo con su permiso. ¿Qué te parece, Pasha? El príncipe quiere formar parte del consejo. Tenemos una reunión mañana, sultán. Los mensajeros de Fernando han estado esperando durante tres meses la orden de Su Majestad. La reunión está programada para mañana. El príncipe Mustafa puede asistir si lo desea. Bien. Me gustaría unirme en la campaña de Austria. He esperado tanto tiempo para poder ir con usted. Vendrás con nosotros. Desde ahora siempre me acompañarás en cada campaña que dirija. Tienes que estar presente en cada una de nuestras victorias. Su Alteza, el príncipe Mustafa, está aquí. Espere mucho este momento. Estoy orgullosa de ti. Gracias, querida abuela. Siempre rezo por usted para que tenga salud. Que Alá te proteja y te otorgue buenas compañeras, hijo. Amén. Mustafa, este bendito día será bueno para todos nosotros. Alá mediante. Amén. Amén. ¿Sultana? Mustafa. Se ha convertido en un hombre muy fuerte y apuesto. Causará muchas peleas. ¿Dónde están mis hermanos? Los extraño mucho. También lo extrañan. Vendrán pronto para verlo. Amén. Amén. El harén es un caos, sultana. No podemos controlar a las criadas. Pelean por el príncipe Mustafa. Imagínese eso. Esto no es bueno, Gulag. Como lo planeó la sultana, las criadas están en mi contra. Y me trajo problemas. Logrará que Mustafa me odie y creará una enemistad entre él y sus hermanos. Tiene razón. En especial ahora que todas intentarán adular a la sultana Maidebrán. Planean hacerle un harén. Necesito un plan para expulsarlo a él y a su madre. Sultana, es cierto que el príncipe necesita un harén para él. Quiero recordarle que el sultán es quien lo decide. Te ves fuerte y muy feliz. Parece que el clima de Edirne te hizo bien. Estoy feliz porque regresé. El príncipe me hace fuerte, madre sultana. Alabado sea la... Pensé que estaba acabada después de la expulsión del palacio. Pero la ceremonia de Mustafa me hizo renacer. Estoy muy feliz por ti, Maidebrán. Volvemos a verte sonreír. Gracias, sultana. Espero que Hurrem no esté causando problemas, sultana. No puede vivir sin causarlos. Cree que la victoria es suya después de lo que hizo. Ahora todos en el harén la odian por lo ocurrido. Estoy planeando deshacerme de ella sin que se dé cuenta. ¿Usted tiene algo en mente, madre? Así es. Pero estoy esperando que el sultán parta. Así ejecutaré mi plan. Temo que me harán algo porque usted no estará aquí. No entiendo por qué dices eso. No debes temer más, Hurrem. Su majestad partirá en su campaña en unos días. Voy a esperarlo, ansiosa. Sabe que me preocuparé todo el tiempo por su seguridad. Y ese pensamiento me asusta. No te preocupes, sultana. Tu miedo y tu amor me dan la fuerza y la paciencia que necesito. Quiero que también sepas una cosa, Hurrem. Yo siempre estaré aquí contigo en este palacio para que no te sientas sola. Ya sabes. Aunque aparta a la guerra, mi corazón y mi alma están aquí. Soy Mustafa, el heredero del sultán Suleiman. Nací en Maliza. Soy el príncipe de la corona del imperio otomano. Construido por mis antecesores a lo largo de cientos de años. Te ruego a ti, Allah, que me otorgues fuerza y me hagas justo. Que la gente me ame y me respete. Que mi padre y mi madre estén a salvo, Allah. Cuida de mi familia y de mi patria, que es mi honor. Otórgame paciencia y buen juicio. Prometo mi alma y mi sangre al gran imperio otomano.